Hola, soy José Luis Ruiz y lidero iniciativas de innovación y transformación tecnológica en AXA. Quiero animaros a que os suméis a nuestro proyecto. Creo que la tecnología en esta compañía de verdad marca un valor diferencial. Estamos buscando cambiar la realidad del mundo de los seguros y para ello constantemente buscamos oportunidades en nuevas tecnologías como el blockchain, el internet de las cosas, la inteligencia artificial para hacer esto realidad y que nuestro negocio y la forma en la que nos relacionamos con los clientes se transforme. Para ello hemos habilitado mecanismos para poder co-crear desde tecnología con el negocio utilizando metodologías como el design thinking o foros de propuesta de ideas de innovación como pueda ser un think tank para que podamos tener un papel activo y protagonista desde tecnología en el cambio de AXA como compañía aseguradora. De verdad, creo que merece la pena y contamos con vosotros para este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!